Hola a todos, mi nombre es Carolina Bavamondez y hoy les voy a enseñar a hacer un plato de fusión comida coreana-chilena, plato inventado por mí. Yo ya me saniticé las manos, pero de todas formas nunca está de más. Vamos a colocar un poquito de alcohol gel, yo ya me tomé el cabello para evitar que los platos se puedan contaminar con algún cabello suelto mío. Y además para cocinar me voy a colocar un escubo facial para evitar cualquier tipo de contaminación extra. Ya, vamos a comenzar. El plato del día de hoy se llama de Seúl a Santiago y está compuesto por un medallón de salmón encostrado en sésamo, acompañado de un clásico arroz frito con kimchi. Y al costado vamos a colocar un poquito de salsa picante coreana, que es la clásica que acompaña al plato que se llama Takali. El arroz clásico coreano es un arroz blanco, se cocina solamente con agua sin sal, porque normalmente los acompañamientos de los platos son lo que le dan el sabor a las comidas, por lo tanto el arroz no necesita tener tanto sabor. Con el agua fría entonces vamos a lavar un poco el arroz. Traten de no apretar mucho el grano del arroz de forma que no se quiebre. Vamos a enjuagar un par de veces, como ven el agua sale bastante blanca, y cuando empiece a salir de un tono un poco más claro, está muy ok para poder poner el arroz al fuego. Como el arroz después del lavado ya tenía un poco de agua, solamente agregué una taza de agua a la olla, para que el arroz no nos quede tan blandito una vez que esté cocido. Así que tapamos, ya le pusimos el tiempo, 20 minutos se va a cocinar el arroz, y mientras que eso se prepara vamos a preparar el resto de los ingredientes del plato. Un filete de salmón que pueden encontrar en cualquier supermercado. ¿Por qué tienes interés en la comida o en la cultura coreana? Bueno, yo el año 2016 fui la afortunada ganadora de la beca del gobierno de Corea, y me fui a Corea a estudiar mi magister, entonces viví los últimos cuatro años de mi vida en Corea. Me devolví a Chile recién en marzo de este 2020, así que estoy súper impregnada de todo lo que es la cultura coreana, la comida, las costumbres, y evidentemente el volver a Chile me genera extrañar ese tipo de cultura, ese tipo de gastronomía, y es lo que trato de replicar acá en mi casa. Ahora vamos a sacarle un poco la piel al salmón, no queremos que esta piel entorpezca nuestro medallor. Yo no soy una experta en limpiar pescado, pero voy a hacer lo mejor posible. Ahora lo que necesitamos hacer es dejar macerando este pescado en salsa de soya con los aliños que ustedes quieran. Yo ahora le voy a colocar un poco de ajo y pimienta, de forma que le dé un poco de sabor al salmón. Lo vamos a dejar macerando unos cinco minutos por lado, y después vamos a incorporar el sésamo. Pueden ocupar la salsa de soya que ustedes quieran, pero en particular yo voy a ocupar salsa coreana. Porque lo bueno que tiene la salsa de soya coreana es que no es tan salada como las salsas de soya occidentales. Entonces vamos a colocar un chorrito de salsa de soya, de forma que cubra el filete completo de pescado. Rallar un poquitito de ajo que le vamos a agregar a esta salsa de soya. Vamos a incorporarlo a la salsa de soya. Vamos a agregar un poco de pimienta. No le voy a colocar sal porque la soya de por sí ya es suficientemente salada. Entonces ahora sobre esto vamos a colocar nuestro filete de pescado. Lo vamos a dejar así macerando cinco minutos por lado. Vamos a limpiar nuestra estación de trabajo. ¿Por qué elegiste estos ingredientes para el plato? Bueno, ya que viví en Corea tanto tiempo, quería elegir algo que simbolizara bien lo que la gente come en el día a día. Y por eso escogí el arroz con kimchi. El arroz frito con kimchi es uno de los platillos que los coreanos consumen bastante. Sobre todo cuando no tienen tiempo para cocinar. Dentro de los estudiantes el arroz con kimchi es bien popular porque hay muchos estudiantes que no saben cocinar y no tienen tiempo tampoco. Y además tiene esa sazón típica coreana. Por otra parte, el salmón es un producto nacional chileno super exportado, sobre todo a Corea. En los supermercados coreanos es posible encontrar salmón chileno. Entonces quería ocupar algo que si bien no es parte de la comida típica chilena, es un ingrediente por el que se nos ha reconocido internacionalmente. Y sobre todo en Corea también es bastante popular. Además en algunas partes de Chile, sobre todo en Rapanoi, es promocionado como uno de nuestros mejores pescados y te lo sirve en costrado en sésamo. Y además la salsa picante que vamos a preparar, la salsa que acompaña a los platos Takalbi, es una salsa clásica coreana que me recuerda mucho el salir con mis amigos a comer. En Corea existen mucho los platos para compartir. Y cuando yo salía con mis amigas allá, íbamos a una cadena de Takalbi que se llama Yukane, que es super famosa porque ha aparecido en muchos dramas y todo. Y esta salsa me recuerda ese tipo de amistades. Así que quería agregar además un poco de picante. Por lo mismo, lo vamos a colocar aparte porque el paladar chileno no está muy adaptado a la comida picante. Así que para el que quiera aderezar el pescado, lo obtiene como opción al costado. Ya, vamos a preparar entonces ahora la salsa. Para eso vamos a necesitar un bol en el cual vamos a mezclar los ingredientes. Vamos a utilizar kochujang, que es una pasta de ají coreana. Vamos a ocupar un poco de aceite de sésamo. Pimienta. Vamos a necesitar también un poquito de salsa de soya. Un poco de jugo de naranja. También pueden ocupar jugo de pera, si es que tienen y no necesariamente tiene que ser la fruta. También podrían ocupar eventualmente un juguito de cajita. Y además, yo preparé hace unos instantes un sirup de azúcar. Esto también lo venden en los supermercados coreanos. Pero si no tienen, pueden preparar el equivalente, que es azúcar disuelta en un poquito de agua hirviendo. Vamos a preparar poquita salsa porque es solamente para el plato. Entonces yo les recomiendo que saquen solamente una cucharadita, una cucharada digo, de la pasta coreana. Vamos a tomar un poquito de salsa de soya. Media cucharadita de salsa de soya, está bien. Vamos a agregar aceite de sésamo. También una media cucharadita es suficiente. El aceite de sésamo tiene un sabor super particular y es bien pasoso. Así que no les recomiendo colocar mucha cantidad. Ahora, de pimienta vamos a agregar bastante pimienta a la mezcla. Idealmente, un cuarto de cucharadita de pimienta. Y como esta es roja, yo voy a hacerlo más o menos al ojito. Ya, rallamos entonces el ajo. Agregar la mitad de este diente de ajo a la salsa. Camarita, amiga, me recuerda que ya llevamos 5 minutos desde que está el salmón por este costado. Así que, con las manos vamos a tomarlo, lo damos vuelta, los siguientes 5 minutos y volvemos con el salmón. Está sonando el arroz, entonces vamos a ver qué tal está. Se fijan que quedó un poquito más pegado que nuestro arroz común y corriente graneado. Esto es precisamente lo que estamos buscando para hacer un arroz con kimchi. Mientras que nuestro pescado todavía se está macerando, vamos a preparar el arroz con kimchi. Para lo cual necesitamos kimchi. Este kimchi yo lo compré directamente en el supermercado, pero si ustedes compran todos los ingredientes, pueden también prepararlo en su casa. Lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar un puñadito de kimchi. Y vamos a ir cortándolo en trozos pequeños. El kimchi, por si ustedes no saben, es uno de los alimentos básicos de la comida coreana. Gracias al kimchi se pueden preparar muchísimos platos. Es una tradición, existen festivales de kimchi para preparar, para tener refrigerado todo el año. Porque el kimchi tiene muchas propiedades, sus ingredientes, tiene muchas propiedades. El kimchi está lleno de lactobacilos porque es un producto fermentado. Hace muy bien y de hecho hace un par de años atrás fue catalogado como uno de los alimentos más sanos del mundo según la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a saltear este kimchi en la sartén. Lo vamos a cocinar un poco. Luego vamos a agregar el arroz y vamos a freír todo junto. Vamos entonces a agarrar el pescado y lo vamos a dejar encostrándose en sésamo. También 5 minutos por lado para que el sésamo se adhiere a bien el pescado. Ahora sí está empezando a freírse nuestro kimchi. Así que vamos a esperar hasta que esté un poquito dorado para agregar el arroz. ¿Qué es lo que más echas de menos de Corea estando en Chile? Uy, qué difícil la pregunta. He hecho de menos muchas cosas. Sorprendentemente he hecho mucho de menos la comida. Como que no le daba tanta importancia a la gastronomía coreana estando allá porque era de fácil acceso la comida en restaurant en Corea es barata. Entonces era muy fácil salir a comer afuera cuando tenía ganas de comer algo en particular. Pero aquí no. Sobre todo con el tema del COVID se ha hecho súper difícil y extraño, harta la comida. Extraño también la seguridad del país. Corea es un país súper, súper seguro. Así que he hecho mucho de menos esa libertad que uno siente en las calles. Vamos a agregar ahora el arroz. Y al mismo tiempo que agregamos el arroz, vamos a sumarle un chorrito de aceite de sésamo que le va a dar el sabor a esta... Ya, suficiente. Que le va a dar el sabor a nuestra platilla. Bueno, vamos a mezclar bien y vamos a tomar nuestra pasta de kochujang y vamos a agregarle un poquitito de esta pasta de ají. Esto puede ser el gusto del consumidor. No es necesaria cierta cantidad de ají. Yo le estoy echando esto porque yo ya me acostumbré a la comida coreana. Me gustan las cosas un poco picantes. Así que vamos a agregar esto. Cuando el kimchi está bien fermentado, empieza a soltar un jugo. Este kimchi yo lo compré ayer, así que no sé cuánto tiempo estuvo fermentando, pero vamos a intentar que nos dé un poquito de jugo que se lo vamos a agregar al arroz. Y estando en Corea, ¿qué era lo que más echabas de menos de Chile, además de tu hermana? Por si acaso, para que sepan la que está grabando detrás de cámara es mi hermana. Bueno, aparte de que uno siempre echa de menos a su familia, pero yo creo que de las cosas que echaba de menos de acá, puede ser un poco el calor humano, por decirlo así. Las actitudes de la gente. Los asiáticos, no digo solo los coreanos, los asiáticos en general no son de piel. Entonces, ese contacto físico al que nosotros estamos acostumbrados hasta en el saludo, eso se echa un poco de menos. Y la carne de vacuno. Porque en Corea la carne es súper, súper cara. Y la verdad es que es accesible cuando uno va al supermercado, es accesible comprarla y todo, pero en muchísima o menor cantidad que lo que uno consume a cancillo. Ya, el arroz está listo entonces, voy a apagar la cocina y lo voy a sacar del fuego para que no se me queme la parte de abajo. Volvemos a nuestro salmón entonces y lo vamos a dar con mucho cuidado, lo vamos a dar vuelta y lo vamos a dejar ahí 5 minutos más para que se llene de sesamo por el otro lado. Ya, entonces vamos a dejar nuestro salmón, más allá de los 5 minutos que le faltan por el otro lado con el sesamo. Vamos a dejar esto aparte y vamos a volver a la salsa. Esta salsa ya se pasó con el aliño de la pimienta y del ajo. Ahora lo que necesitamos agregar es un poquitito de esta azúcar. Yo diría que un cuarto de cucharadita de té está bien, de ketchup. El ketchup que ustedes consumen normalmente, vamos a agregarle un poquitito de jugo de naranja y nos vamos a agregar unas gotitas de jugo de naranja. Ya, y con esto entonces la salsa estaría lista para poder montarla en el plato. Y lo vamos a agarrar por los costados y lo vamos a dejar en la sartén un minuto por lado. Tenemos entonces el plato donde vamos a preparar el montaje y lo primero que vamos a hacer con una tacita o un molde, si ustedes quieren, vamos a colocar el arroz con kimchi sobre el plato. Nuestro pescado ya está listo, vamos a preparar el montaje del plato. Vamos a decorar nuestro plato de arroz y darle un poquito de color porque la verdad es que está todo en base a tonos rojos, entonces un poquito de verde le va a hacer contraste. Con eso entonces terminamos de montar nuestro plato. Les presento el plato de Seúla Santiago. Muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, le ponen like y espero que nos veamos en otra nueva receta.